Qué rollo raza, cómo andamos, ponemos mi gonzazo, llegué yo a la zona y hoy vamos a hacer un... ¿Cómo? Dejar de valer Mary en esta vida, you know, like, como en la zona de antes que se pudo mucho... Número 1, chingate un chocomil, y si no sirvió, tomate otro, no pasa nada Y si ya no jaló un chocomil, muy tu rollo Te vas a entrar en las reyes de Mercado Libre y vas a ponerte en venta a 100 pesos Entonces, tú ya no valdrás Mary ¿valtrás? 100 pesos Ponte trucha, o sea, gusté la cabeza 1, 1, 1, no No, no es cierto, raza, no lo hagan, no es bonito eso Luego pa' qué querían, o sea Exclamó la pendeja ¡I estatDesco mami! Vas a cerrar los ojos y te vas a preguntar lo mismo que yo ¿Vas a agarrar un... Esto no es un... Pero pues es un yaculín según nosotros y vas a escribir No es cierto, los yaculín no escriben Pero vas a agarrar un yaculín y lo vas a tirar porque saben de la mierda Vas a agarrar un dispositivo móvil, yo no tengo uno ahorita ¿Qué te importa? Ay, qué vestida Y vas a poner la sonora éxtasis Vas a ver un espejo y vas a repetir conmigo Vas a decir, yo valgo mil millones de pelucholares Porque Nasa dijo y Nasa, su palabra es la ley Porque no tiene trono, ni reina, ni nadie que la comprenda Pero sí, si no la reina chinga Vas a agarrar una Suzuki y le vas a dar hasta más arriba a la derecha con París Espero te hayan servido estos tips Ya me voy yo, buenas noches, los quedo muy chingos Ánimo Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero